Hola, en la siguiente píldora educativa intentaremos explicar una de las formas especiales de comisión del genocidio, la incitación pública y directa. Los modos de comisión del genocidio se regulan desde su inicio, desde su regulación inicial en el artículo 3 de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. Este artículo establece que las formas de comisión del genocidio podrán ser el genocidio, la asociación para cometer el genocidio, la instigación directa y pública a cometer el genocidio, la tentativa y la complicidad en el genocidio. De forma posterior, los tribunales internacionales penales que han recogido la figura del genocidio en sus estatutos han reconocido las mismas formas de comisión del mismo. El artículo 25.3e del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, establece la especialidad. Respecto al crimen del genocidio, será perseguible quien haga una instigación directa y pública a que se cometa. Por tanto, la instigación pública y directa se convierte en una forma especial de comisión del genocidio que se diferencia del resto de modos de comisión de los delitos internacionales. ¿Cómo se define instigación? La instigación supone provocar el crimen en otros sujetos. No importa que se consume. El hecho mismo que se persigue es esa instigación a cometer el crimen. El mero hecho, por tanto, de la instigación, dada la gravedad del genocidio, justifica la persecución. Con esta instigación, lo que se pretende perseguir son esos casos de crímenes de odio impulsados desde los medios de comunicación o desde el poder político. No es necesario que exista una relación de autoría en el que el instigador se sitúe en una posición de superioridad moral o civil o efectiva, de algún modo, sobre el que recibe esa provocación, sino que basta con que cumpla los siguientes requisitos. La instigación necesariamente para poder ser perseguida, la instigación al genocidio, tendrá que ser pública, directa y contener en sí misma ese mensrea especial que se requiere en el genocidio, la intención de destruir al grupo determinado en el artículo que defina el genocidio. Diferencias respecto a la incitación en un crimen de derecho internacional. Los artículos que regulan cómo se cometen los crímenes internacionales, los distintos tipos de autoría, mediatas o inmediatas, establecen que también se persigue la incitación como un modo de autoría específico. En cambio, la incitación, que también supone provocar en otro un crimen, no requiere ni publicidad, podemos estar en casos de incitación privadas, ni una conexión directa con el hecho delictivo. Tampoco se requiere que el crimen sea unido de forma específica. Lo único que se requiere es que el crimen se cometa de una forma completa. En el caso de la instigación, como hemos dicho, no importa que el genocidio se consume o no. ¿Qué supone, por tanto, esa publicidad y que la instigación sea directa? Respecto a la publicidad, todos podemos imaginarnos por qué se define como tal. Incluye todos esos tipos de discursos de odio, publicidad, medios de comunicación, siempre dirigidos a un sujeto indeterminado o no. También valen aquellas publicidades que se dirigen específicamente a un grupo para que ataque al otro. Respecto al directo, es que se pretende el crimen principal. Se pretende que se cometa ese crimen de genocidio. No hace falta que la incitación o esa instigación sea expresa. Se pueden utilizar toda una serie de mecanismos que van implícitos en ese contenido. Lo que hay que tener en cuenta serán todas las circunstancias, tanto sociales como culturales, que existan en el país para poder valorar caso por caso si esa instigación ha cumplido el requisito de la dirección. Pero en todo momento habrá que probar esa conexión entre la incitación y el acto criminal final. Los ejemplos se sitúan, sobre todo, en el Tribunal Internacional Penal para Ruanda, en los que en distintos casos, como en el caso Jesu, el caso que se conoce como Media Case, se han estudiado todos estos requisitos de forma completa. Así, en uno de los casos, el Tribunal consideró que denominar al otro grupo étnico, a los tutsis, como cucarachas en todos los discursos que se emitían por la radio Las Melcolinas, podía considerarse como una instigación al genocidio. Bueno, con esto hemos acabado los ejemplos sobre la instigación pública y directa a la Comisión de Genocidio. Muchas gracias.